Y comenzamos con este remate de Fran Pacheco, muy bien, muy oportuno Gastón Pesutti respondiendo, el saque de banda de Marlon Piedraíta le quedó el balón a Giovanni, estaban más que avisados los hombres del Junior, John Valencia quedó loco y el balón entró por entre las piernas de Didier Muñoz, fue el gol de la victoria para Atlético Nacional, la tercera en línea, el tercer gol de Giovanni también en esta liga, Apóstol Bond en esa definición, marcando el 1 por 0, terminaba el primer tiempo y se presentó esta acción, codazo de Andrés Orozco sobre Martín, fue roja directa, dejó a Nacional con 10 hombres ya finalizando el periodo inicial, oportunidad para el Junior, Martín gana el balón, a Luis Carlos Ruiz y en el mano a mano el que gana es Pesutti. Otra falta, esta de Pacheco sobre Giovanni, ya tenía tarjeta amarilla Fran Pacheco, ahí se quedó el Junior con apenas 9 hombres. Oportunidad para los verdes, Patiño, Giovanni, el que se queda con el balón, ahí está Limota y es Stanley el que no define, 1 por 0 ganó Atlético Nacional, que se quedó también con 10 hombres por esta falta del rinquito a malla sobre Ruiz, 10 de Nacional, 9 del Junior. ¡Gracias!